Blue Banana Blue Banana es una marca de ropa y aventura que inspira a las nuevas generaciones y es la primera en España en negativizar sus emisiones de carbón. Somos conscientes de que la industria de la moda es de las más contaminantes del planeta, con lo que teníamos como reto minimizar el impacto en nuestra actividad. Nuestra estrategia combina campañas Always On con campañas puntuales, que se centra principalmente en online. Nacemos como marca digital en Instagram, a día de hoy ampliado a TikTok y YouTube. Compartimos contenidos muy cuidados que inspiran a las nuevas generaciones a vivir una aventura, respetando siempre el medio ambiente. Hemos conseguido transicionar esta filosofía a nuestras tiendas, que son una extensión física de nuestra marca. 2022, nuestro sexto año, logramos una facturación de 12,7 millones de euros, un equipo de más de 100 personas, 10 puntos de venta y un catálogo sostenible con prendas de materiales reciclados y tintes naturales. Desde el principio decidimos que nos gusta hacer las cosas de otra manera. Como parte de esa diferenciación, somos la primera marca de ropa española en negativizar las emisiones de carbono. Invertimos el doble de nuestra huella de carbono en proyectos avalados por las Naciones Unidas y el Ministerio de Transición Ecológica. Queremos ser pioneros, pero también inspirar a otros. Naciones Unidas Gracias.